buenas tardes otra vez otra vez que nos vamos a tasmania que está donde está tasmania bueno luego preguntaremos a ver dónde está tasmania se lo vamos a preguntar a laura a laura tuero que es la loca que hoy se viene de viaje a tasmania bueno buenas tardes estamos aquí otra vez rumbo a tasmania y por ahí aparece ya bueno saludo david que es el gran gurú hola david cómo estás y saludo a laura laura espero que me hagas a ver tu petición está por aquí laura y ahí estás y espero que aparezcas ahora en la ventanica y nos empecemos a saludar ya para empezar esta tarde tasmania estamos rumbo a tasmania hola laura buenas tardes qué tal muy bien encantadísimo de saludarte rumbo a tasmania laura me decías hoy que si había que vestirse de gala para ir a tasmania es que te he visto con una chaqueta y así muy puesto y yo aquí con mis mallas escucha laura es que yo lo de la lo de la americana el que el cardigan de pata de gallo es para mis labores domésticas o sea para el día a día para hacer la comida no luego para hacer la comida claro hacer la comida esas cosas que hacemos además los escritores no pues limpiar los cristales tender la colada y luego ya para para ponerme a trabajar pues ya me pongo mi camiseta mi camiseta de tasmania laura tuero buenas tardes buenas tardes cómo estás bien un poco nerviosa estás un poco nerviosa por qué por por lo del máster de incertidumbre o por qué porque no me has dicho nada que me vas a preguntar y a mí estoy improvisada bueno pero tú sabes que una de las esencias de nuestros viajes a tasmania precisamente es dejarnos llevar y que la cosa fluya y esto no es una entrevista yo no soy periodista mira periodistas hay muy buenos y yo tengo la suerte en el entorno este de instagram pues está está fernando está bego erinstein está un montón de gente que es periodista y que sabe hacer entrevistas de verdad esto es una conversación entre sinvergüenzas vale te considera sinvergüenza poquito yo creo un poquito muy poco muy poco muy poco vale yo sé que la mayoría de la gente que se está conectando ahora se ha conectado sobre todo motivada por el tema del cual íbamos a hablar ética marketing ropa moda no empanadillas laura qué tal se te da hacer empanadillas pues he de decir que que no suelo hacer empanadillas creo que las últimas que hice fue antes del confinamiento y fui la pinche de mi de mi cuñada así que las pinche de cuñada tú eres de las que en el confinamiento le ha dado con hacer cakes y no mucho la verdad es que no sé siempre he sido cocinillas y sobre todo desde que me compré la termomix hace años y bueno si he hecho cosas me puse a hacer más a madre eso sí que hice en el confinamiento termomix una marca buenísima que estaríamos dispuestos a que patrocinara nos vemos en tasmania entonces no eres cocinillas no las cocinillas sí pero bueno que yo creo que desde que soy madre soy menos cocinillas menos cocinillas desde que no puedo emplazar las cosas bonitas porque se las comen antes de que estén pues bueno y laura aparte de medio cocinillas y de madre madraza me consta que eres madraza aparte aparte de eso haces otras cositas no muy muy divertidas si hago un poco de todo trabajo un poco sí un poco mucho últimamente bueno pero aunque no seas cocinillas sí que te sí que te gusta mucho cocinar a fuego lento porque eres una mujer que te gusta tenerlo todo bastante atado yo yo os voy a confesar una cosa yo he tenido la suerte de trabajar con laura en un par de historias en un par de proyectos y alguna con de la mano de desafío más y de 6 de marketing hicimos una historia muy chula no un desafío 6 de marketing juntamos el talento de desafío más con el talento de 6 de marketing y aquello fue bueno un disney world de del talento entonces tiene la suerte de trabajar con laura en algunas cosas y os voy a contar es una articulada esto de improvisar como en tasmania le produce urticaria es verdad o no laura sí sí me gusta planificar las cosas y seguir algún tipo de guión por así decir guión como el que no vamos a seguir en tasmania ese mismo ese y qué te ha llevado a ti a embarcarte en un viaje a tasmania esta media hora de hoy jueves pues porque a pesar de ser como dices tú cuadriculada que no soy tanto pero bueno a pesar de ser planificada me gusta llevarme me gusta experimentar cosas nuevas y pues aquí estoy haciendo un máster de improvisación contigo máster de improvisación tasmania oye tú sabes dónde está tasmania lo he mirado en el mapa vale vale me gusta me gusta en australia por ahí no una islita por ahí por australia vale bien bien lo has ubicado es una de las preguntas que hago a casi todos los mira fernando timón que es un gran tipo no se lo pregunté en el anterior viaje a tasmania pero seguro que lo sabía bueno vale lo has mirado bueno volvemos a tus cocinillas decía que igual no eres muy cocinillas en casa sobre todo desde que eres madre lo acabas de confesar pero sí que te gusta cocinar las cosas bueno no sé si a fuego lento pero te gusta cocinarlas bien y emplatarlas bien estoy haciendo una metáfora gastronómica referido al mundo en el que tú te mueves que es el marketing laura no todo vale en marketing no bueno quiere decir hasta ahora ha valido pero digamos que los consumidores cada vez somos más listos vemos más allá y nos hemos dado cuenta de muchas cosas no que se ha hecho un marketing entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros hoy por hoy no todo vale no 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 tiene que ver también con que nos mueve no hay él ya no sólo es que hacemos sino porque hacemos lo que hacemos o que que cuadro de valores nos mueve no laura tú en concreto estás eres parte de una iniciativa fantástica que es save the marketing y tú como un marketer que eres no experta en el marketing crees que no todo vale y que hay que moverse bajo una ética así al final esto viene de mí de cómo yo me sentido como profesional en el marketing durante muchos años es más estuve a punto de decir dejo el marketing y me dedico a otra cosa y luego me di cuenta de que lo que pasaba no era que no me gustara el marketing ni mucho menos el problema era cómo estaba haciendo el marketing y desde dónde lo estaba haciendo no porque lo hacía y como como me decían que se tenía que hacer las cosas no y al final esto casualidades de la vida ha conectado también con con la tendencia del consumidor no nosotros en seis de marketing hablamos mucho de que nosotros como personas nos estábamos viendo disociados a cómo éramos como personas y como profesionales porque como personas queríamos unas cosas y teníamos unos valores y como profesionales era como que actuábamos sin esos valores y de ahí ha surgido esa tribu que hemos construido y que ahora estamos consolidando como asociación que guay que guay tú crees que no todo vale el marketing pero también es verdad que los usuarios o los consumidores tampoco hoy por hoy tragamos con que los últimos estudios que han salido sobre el tema tanto a nivel de españa como internacional ha salido este tema no y es más hace ya unos años empezó a crecer ese concepto de consumidor consciente ese esa preocupación por el medio ambiente por la sociedad por todo no por cómo influían las marcas y ha sido un proceso en el que las marcas como que han querido seguir haciendo lo mismo simplemente maquillando un poco el concepto no hayan surgido conceptos como el green washing y cosas así que son marcas que dicen ser pero no son verdes no y ahora estamos en un momento en el que los consumidores no se creen ni siquiera las marcas verdes porque creen que detrás simplemente es un maquillaje que detrás no son así pregunta importante tú has dicho que no que a veces había que venir de gala sólo tenemos la cabeza vas vestida de gala o vas en camiseta de marketer o como cuántas es camiseta un poquito de marketer no se puede ser un marketer actual no sea un experto en marketing actual es un marketer se puede ser marketer y no ser hipster va a todo unido hipster y marketer se puede ser marketer sin ser hipster que yo no soy hipster es más eso de hipster creo que está un poco ya pasado no vale vale y una pregunta porque los marketers utilizáis palabras como client briefing toda esa terminología que pasa que sois más guays o por qué para para vender más las cosas para vender más y o sea tal cual para que la para el cliente se piensa que tiene más valor las cosas hay que llamarlas en inglés o sea eso es una estrategia te voy a contar una anécdota laura te espero que te haga gracia a mí me ha hecho mucha gracia hoy en una en un grupo he dicho bueno pues tenemos que preparar un briefing y me ha dicho ah briefings es es lo de que lo de que gran bretaña se sale de la unión europea no 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 eso es brexit eso es brexit bueno oye os gusta mucho hablar de palabras no briefing client storytelling tal no a ver a mí a mí me ha pasado sobre todo cuando trabajaba en la agencia utilizaba mucho esos términos al final entre compañeros y así pues utilizas esos términos pero ahora que trabajo también como emprendedores yo misma me he dado cuenta no de no puedo hablar con esas palabras que claim y que leches hay palabras en español que se pueden utilizar y que la gente entiende no así venga va cuál es cuál es cuál es la cuál es la palabra en español de claim de claim te iba a decir no te iba a decir eslogan pero no empanadilla tú si dudas dices empanadilla 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 y de storytelling historia y de briefing dosier y de storyboard historia dibujada vale 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 te aceptamos empanadilla como comodín pero o sea yo 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 a un emprendedor no le digo briefing yo no se lo digo o sea yo le digo vamos a hablar aquí de cuáles son tus necesidades y cuáles son las cosas que yo te puedo aportar pero yo no digo vamos a hacer un briefing y tú crees que esta postura que tienes tú como profesional de esto además me gusta que eres una buena profesional no te gusta que lo diga pero eres eres una buena profesional tú crees que hoy en día bueno se camina o cada vez funciona mejor o más con esta nueva manera de entender el marketing o todavía eres o la tribu de 6 de marketing sois un poco bichos raros es tendencia o sois bichos raros quiero decir el no utilizar este tipo de terminologías el sujetaros a una ética el trabajar desde la transparencia desde la honestidad todos esos valores que tú como profesional tienes y que 6 de marketing tiene crees que es una tendencia o sois los bichos raros del marketing a ver yo creo que que todo profesional del marketing como persona tiene valores y tiene unos valores profundos que que si llevan a su profesión pues pues sería lo que estamos haciendo nosotros en el ser de marketing en cierto en cierto modo sí que somos algo bichos raros y yo lo he notado y cuando nos juntamos se nota somos muy raditos todos cada uno con lo nuestro pero todos son muy raditos pero sí que es cierto que está siendo tendencia en cierto modo y nos pasa ¿no? y se acercan personas que quieren saber y estamos un poco abiertos a eso a que la gente explore con nosotros esas otras formas de ver el marketing ¿no? porque creo que uno de nuestros valores precisamente es compartir y el saber que nosotros solos no podemos hacer cambio que necesitamos que todo el mundo se una a ello sí que sigue habiendo mucho mucho del otro enfoque sobre todo que viene de Estados Unidos yo creo que es un poco ese enfoque más vendehumos por así decir pero bueno creo que tarde o temprano todos pasarán al otro lado o por lo menos esa es nuestra esperanza que no tengamos que hablar nunca más de marketing ético y que el marketing ético sea marketing en ese caso qué mal rollo ¿no? Laura o sea militar algo un poco contracorriente ¿no? ética pero ¿cabe la ética en el marketing? cabe o tiene que caber porque es que si no nos quedamos sin capacidad de evolucionar el marketing hacia los valores de las personas y las personas consumen por el porqué de las cosas el porqué es esa contribución son esos valores que tienen ellos dentro entonces el problema del marketing es que se ha pasado la vida estudiando ese esos valores ese porqué esas creencias etcétera etcétera y ha vendido como que es eso esa empresa pero no ha sido realmente así ¿no? es como hemos vendido transparencia cuando la empresa no era transparente hemos hecho anuncios de televisión o lo que fuera con unos colores corporativos que nos decían que éramos súper happy y luego ibas a la empresa y era la empresa más triste del mundo ¿no? Claro tú has dicho aquí una palabra clave ¿no? que es el ser ¿no? o sea ¿cómo se es? no qué se hace sino cómo se es venga Laura que ya te estás empezando a sentir cómoda en este en este Tasmania porque has dicho bueno pues había incertidumbre pero bueno lo está llevando a mi terreno no te preocupes que ahora va a haber un giro de guión ¿y quién es Laura Tuero? Pues una persona que está hablando contigo ahora mismo y así ¿no? ahora mismo soy eso aquí y ahora soy una persona que está hablando contigo pero sabemos que no eres muy cocinillas desde que eres madre así que ya sabemos que eres madre y sabemos que te dedicas al marketing pero Laura Tuero es más cosas no me hagas aquí hablar de tu versión yogui por ejemplo o de en fin entonces ¿qué es el conjunto Laura Tuero? hoy en día ¿qué mujer o qué tipo de mujer es Laura Tuero? pues ¿qué tipo de mujer? es que hacer unas preguntas ah no claro bienvenida a Tasmania claro bienvenida a Tasmania oye si quieres una entrevista a Luz o vete a Ana Rosa pues soy una mujer muy diría que introvertida tratando de hacer marketing y que le gusta mucho tener sus espacios personales soy muy yo me encanta leer o sea esa es otra aunque todavía no me he leído ningún libro tuyo bien hasta aquí hasta aquí hasta aquí en Tasmania hasta aquí en Tasmania de hoy y se acabó esta invitada no tiene ningún bueno no pasa nada escucha Laura me leí el último el último es ahí que me lo leí cierto ah bueno ¿te lo has leído? ¿Mongolia? sí el que no sale el que no sale ah vale sí sí vale bueno eso te salva no ahora en broma no pasa nada hay escúchame hay miles de personas que me leen pero millones y millones que no o sea no pasa nada no hay ningún problema te leo en Instagram me lees en Instagram o sea que tú eres de capsulitas pequeñas ¿no? o sea seis frasecitas cuando ya escribo diez ya es muy muy largo ¿no? no a ver que sí que me gusta leer mucho pero pero bueno que sí que es cierto que que llevaba años sin leer literatura y tu libro fue uno de los primeros desde hace años que no leí sin vamos de literatura ¿no? antes era como leo mucho de negocios de marketing de creatividad de tal como muy aprendizaje muy tal y tenía ganas de leer literatura y con el tuyo fue como guau vaya explosión de palabras y de y de todo ¿no? bueno no hemos venido aquí a hablar de mi libro pero sí que tengo aquí dos libros de los que quería hablar contigo pero vamos a hablar luego porque está por ahí conectado David David Cabús que es un gurú de todo esto que sabe mucho y él habla muchísimo también de de las emociones del creador ¿no? de hecho os anuncio que en breve en unas semanas vendrá David también a Tasmania y oye ¿cómo van las emociones de Laura Tuero? porque claro ser marketer controlar tus propias emociones además marketing ético que muchas veces es ir contra corriente entonces ¿cómo van tus emociones? y sobre todo ¿cómo las gestionas? ¿qué es lo que a ti te ayuda? ¿en dónde te apoyas? ¿en qué qué haces tú para seguir adelante? ¿dónde encuentras tus apoyos? pues el o sea el mindfulness que es algo que llevo practicando desde hace años lo practiqué muy muy o sea meditaba prácticamente a diario antes de ser madre desde que soy madre pues los hábitos han cambiado pero bueno ahora lo estoy volviendo a retomar bastante pues para mí es una una forma de gestionarlo ¿no? sobre todo la meditación o el estar en el momento presente las pequeñas cosas por ejemplo la fotografía es algo que que me relaja mucho yo salgo con mi cámara y saco eso fotografías pequeñas cosas cuando estoy por ejemplo de como un poco más baja tiendo a hacer más foco a ver cosas más pequeñitas y cuando estoy más en expansión por así decir tiendan a sacar fotos más de paisaje ¿no? y son como cosas que me dan y luego la lectura para mí es como muy eso como muy mi momento escribir también me gusta mucho y el problema es que como escribo tanto trabajando he dejado de escribir mucho para mí pero sí y por ejemplo Centangle también es algo que hace tiempo empecé y de vez en cuando me pongo también a hacer un poquito de Centangle que lo aprendí con toda mi Galicia claro que esto ha sido pura casualidad porque tú y yo nos conocimos por otros canales y luego resulta que teníamos una amiga en común que era que es Alicia Gutiérrez ¿no? sí casualidades ¿no? oye yo tengo aquí tengo un par de libros yo siempre suelo traer aquí algún libro que pienso que a la persona que viaja a Tasmania con nosotros pues le puede o sorprender o gustar entonces hay aquí uno que es Nunca te pares de Phil Knight que es el creador de Nike ¿no? yo me lo he leído a mí me ha gustado pero yo te lo traigo para hacerte una pregunta bueno esto es un tocho entonces no te lo vas a leer porque esto es muy tocho Laura ¿qué compañía dirías hoy en día que se mueve por unos conceptos éticos y por lo tanto te gustaría a ti hacerle el marketing? ¿tú tienes alguna alguna lista de decir mira esta marca esta compañía se mueve en los principios éticos como me gustaría estar ahí yo te diría que como compañía grande que a mí me encanta y es más es la que está asesorando ahora a ese señor a The Nike es Patagonia pero creo que Patagonia yo no lo podría asesorar me tendrían que asesorar ellos a mí bueno señores de Patagonia que están viendo Tasmania por favor Laura estaría encantadísima de ser la responsable de comunicación de Patagonia ¿lo he hecho bien? sí, perfecto perfecto pero lo he dicho que para mí son como los que han abierto la veda el tema y por ejemplo si te diría una marca un poco más pequeña un poco más de España hay por ejemplo hoy he hecho un listado de marcas de moda está Minimalist Brand me parece un buen concepto o sea me parece muy bueno lo que están haciendo pero es que soy muy escogida hay que decir es más a día de hoy casi todos mis clientes son más de servicios que de productos pero discuto por la escogida que soy con esas cosas claro a mí lo que me pasa es que hoy venía Tasmania y tus últimos posts y tus últimas reflexiones han sido precisamente la diferencia entre ropa y moda qué tipo de usuarios de ropa o de moda somos si elegimos nuestras marcas como sostenibles así que yo claro la camiseta mía la que me pongo para Tasmania digo joder si luego Laura me la va a censurar o sea ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de como usuarios es decir voy a apostar por marcas o por servicios bueno que militen el bien común que militen una ética responsable un cuidado del entorno de las demás personas del medio ambiente porque claro podemos acabar un poco obsesionados entonces venga ¿qué consejito nos das? yo creo que es cierto que podemos llegar a esa obsesión y yo reconozco que veo hasta el último resquicio y a veces soy un poco dura con eso o muy juiciosa con ese tema pero sí que creo que poco a poco podemos a través del consumo cambiar cambiar el mundo y eso vamos creo que es la forma de votar a las empresas igual que votamos a los políticos pues hay que votar también a las empresas creo que algo clave es el material con el que se hacen las prendas intentar que sea ecológico y hay un montón de materiales a día de ecológicos algo orgánico tal tal para mí eso me parece clave porque es que cada vez que ponemos la lavadora estamos llevando microfibras al mar de componentes que están dañando entonces es como un círculo en el mundo en el que todo nos vuelve y mejor pues eso que sea orgánico y que no nos vaya a perjudicar luego también otro componente para mí importante es dónde se hacen esa ropa y quién la fabrica y en qué condiciones sobre todo a mí por ejemplo las cosas que se fabrican en India hay muchas fábricas en India que están bien gestionadas entonces hay que ir viendo si bueno si están fabricadas en India pero están bien gestionadas por personas y cómo Laura o sea y cómo podemos saber vale porque pone me dice India pero cómo podemos saber si detrás hay una apuesta sostenible y responsable por parte de las compañías a ver hay hay sellos sellos que lo certifican también el tema de los sellos si te pones a averiguar también hay sus cosillas pero pero bueno que en general los sellos pueden ser una buena forma de vamos de ver que eso está de discriminar un poco bueno dentro de las webs de las corporaciones hay mucha información sí que es cierto que a día de hoy prácticamente todas las webs de corporaciones tienen información sobre lo buenos que son hay que a veces investigar un poco más ver algún tipo de reportaje algún tipo de cosas sobre sobre si realmente están haciendo las cosas como deberían yo muchas veces busco las las la marca en noticias de google y ahí veo si han sido denunciadas por greenpeace o por lo que fuera una opción puede ser cuando yo vaya a comprarme una ropa y esté en el probador mandad una foto y que tú me digas si puedo o no digo no sé un poquito por la relación que tenemos a ver si por aquí alguna persona especializada en esto bien ya sabéis todos los que estáis escuchando hoy nos vemos en Tasmania podéis enviar mensajes privados de Instagram a Laura con ¿me puedo comprar esta prenda? bueno no lo que tenemos que hacer es partir de una responsabilidad mira Laura hay una cosa muy chula y es que podemos tener una ética y podemos y esto lo he aprendido también de ti de marketing podemos tener una ética y preocuparnos por el entorno por las personas por el medio ambiente y por mantener unos valores sin amargarnos la vida ¿es verdad? sí así que te traigo el segundo libro quizás ya lo conoces pero también lo traigo para la gente que es el arte de no amargarse la vida sí ese se lo regalé a una amiga cierto yo no lo oje antes de dárselo pero no no lo he leído tú estás esperando a que salga la peli pero bueno el arte de no amargarse la vida creo que es importante mira con Laura cuando si alguien tiene la suerte de trabajar con Laura o de contratar a Laura o de compartir proyecto con Laura verá que algo que tiene Laura es que no ni se amarga la vida a ella ni se amargan los demás Laura se nos han pasado 28 minutos volando ¿qué te ha parecido tu máster de incertidumbre? pues bien bien he salido airosa de esto ¿no? sí yo creo que le vamos a dar un aprobado yo a la gente que estáis viendo ha habido más ahora menos pero bueno yo creo que le podemos poner un dedito ha salido airosa de tu máster de incertidumbre Laura siempre Tasmania termina con las palabras de quien haya venido de viaje a Tasmania yo lo único que hago es agradecer a todas las personas que os habéis conectado en directo y a las personas que después veis esto en Instagram que bueno pues que la verdad es que es una satisfacción ver que bueno hay personas que no la podéis ver en directo y me decís lo veré en diferido lo veré a otra hora yo no puedo más que agradeceros agradeceros que Tasmania tenga el calorcito de todas estas personas la semana que viene nos vamos a ver el martes Laura ¿tú eres de superhéroes? ¿o no? ¿tú? ¿el mundo superhéroe? poco poco el martes que viene vamos a tener aquí a las 9 de la noche a Batman y no es broma ahí lo dejo vamos a tener al auténtico Batman no es broma y además lo voy a retransmitir de un sitio totalmente inusual así que todos los que lo veis acordaos el martes que viene a las 9 de la noche con Batman te vas a despedir tú Laura porque siempre se despide la persona que ha venido a Tasmania yo lo único que puedo hacer es agradeceros a todas las personas que habéis estado aquí y a las que seguís viendo nos seguimos viendo en Tasmania Laura no sé si es un client un briefing o un storytelling pero tienes 20 segundos para despedirnos vale pues muchas gracias por invitarme gracias a todos los que habéis estado aquí escuchando y nada deciros que espero que cuidéis este mundo que nos queda muy poco mundo por así decir y que lo tenemos que cuidar como consumidores como marketers o como la profesión que estéis ejerciendo cada uno de vosotros y muchas gracias pues estupendo besitos a todos un beso para ti Laura y besitos a todo el mundo chao nos vemos en Tasmania